Participa en nuestro concurso Maestros del Ahorro. Le puedes ganar un iPad nuevo. Para inscribirse lo pueden hacer en mauriciocárdenas.com. En esa página de Internet simplemente ponen su nombre y otra información, creo que es el teléfono, y puede participar entonces en este concurso. Hay que estar eso sí muy pendiente del programa porque en los siguientes días los que estén inscritos los vamos a llamar para hacerles algunas preguntas de temas que hemos hablado aquí en el programa. Por eso se llama Maestros del Ahorro. Entonces, muy atento. Yo sé que hay mucha gente que toma nota de todo lo que decimos en el programa. Entonces, pues a esas personas les va a quedar bastante fácil inscribirse y participar por este iPad.